La política nunca me ha interesado porque es muy suelta. Siempre los políticos prometen y prometen cosas, pero al final estas cosas nunca se cumplen. Y los más afectados son estas personas más vulnerables que no tienen a dónde ir ni en dónde estar. No es mentira de que estamos ya a punto de arrancar con las elecciones electorales. Como ustedes pueden darse cuenta, aquí atrás ya está la música y un candidato del partido político, no sé qué partido político se está manifestando ya de esa manera. Yo solamente quiero sembrar un poco de conciencia en todas aquellas personas que son ciudadanos de este municipio, Guadalajara, y bueno, del Estado en sí y de todo México en particular, que tengan más cuidado con las personas que eligen como gobernantes. Si bien el día de hoy me dirijo al Jardín Botánico que está justamente enfrente del Hospital Civil, vamos a ver una realidad que se vive todos los días en ese lugar. El día de hoy voy a ver si tengo suerte y puedo entrevistar a unas personas que viven en la calle. Estas personas que no tienen nada y no tienen a dónde ir y que están viviendo en la calle. Realmente espero con este video no solamente crear conciencia política, sino también crear conciencia social, ya que estas personas necesitan muchísimo de su apoyo. Carlos Moisés López Barrera, Barrera. ¿Ustedes de aquí? Sí, voy a bajar, voy a bajar. Yo soy desde que nací. En un tiempo me reedique, o sea, ¿cómo que dice? Reedique, no sé cómo se llama, en el Trajumulco, porque mi madre es de allá, pues. Trajumulco de Zúñiga. Sí, como sí, yo voy, voy, voy seguido, voy seguido yo, pero yo soy de aquí, aquí nací. 42, 43 años, este de mi padre, 43. Mi trabajo, en lo original, yo soy tapicero, sé tapizar carros y muebles, por dentro los carros. ¿Y cuál sabe? Sí, pero no puedo abrir por esta cosa de la pandemia. Ah, ok. Cuando me le pegué a esto, vendré cigarros sueltos, me deja algo de dinero, yo dije, yo no lo fumo mucho, yo no, yo lo acostumbro. Ya trabajo temprano, desde las 6 de la mañana, que me salgo 7, y ando aquí, por allá, hasta las 10 de la noche. Vivo con mi padre, mi padre tiene casa, que le dejó mi abuelo, en paz descalzo. Monetariamente no me va, no sabe cuánto gano por un cigarro, ya que son económicos, y la misma gente de aquí no me compran a peso de cigarro, 20 pesos por caja, 20 pesos por caja. Ya que me conviene, porque la caja me sale 8, pero yo ganando 100 pesos diarios, que estaba acostumbrado a darlo, como trabajapo, ¿no? 100 pesos diarios. Un trabajo por un trabajito, en esa manera, merece como 100 baros diarios, en aquel trabajo sí me va mejor. Soy incapacitado, andaba a sillas de ruedas, hace dos años, yo son los dos años cumplidos. Me dedico a vender, como aquí, yo siempre me he quedado a vender con un amigo, me iba para el auditorio Termes, al derecho de Vicente, a vender. Vendía económico, pues bueno, playeras, cipuceras y todo eso, películas. Y ese día, nos tocó aquí, fue un accidente con él, secundaria, una secundaria. ¿Solamente hasta la secundaria? ¿Sí? Toda la secundaria. ¿Al parque? No, me llegué a quedar, pero pues no, no me agarré. No me gustó, lo mal que se duerme, se le atronca, los problemas que hay de noche. Me quedé ese tiempo. No, ahorita ya me quedo yo. Y ahorita ya me quedo ya, ese tiempo para acá me quedo con papá a dormir. Me pedí ayuda y él me deja dormir afuera. Yo imagino, ¿no? ¿De la noche? Yo imagino, ¿no? O no. Lo mismo que, pues, que andan a dormir muchos de ellos. No creo, ¿no crees? Me he dado, es puro, la vida que llevo así, pues así fui siempre de la calle. Familiares, anduve con mis familiares y me enseñé a trabajar porque, pues, anduve trabajando en la calle, pues, viviendo. Más de, pagué para acá así, con mis tío. De todos lados, ¿no? Limpiando vidrios. Hacía eso, ¿verdad? Sí, también. Pero nomás lo hacía por la vagancia, yo, porque me pegó, me fusionó para mí. ¿Has pedido dinero? No, nunca me gustó pedir dinero Cuéntrasele mientras pongo mi cigarro Pues muchas gracias Señor Carlos, estamos muy agradecidos Con usted por prestarse Porque no cualquier persona No, la verdad, sabe que ¿Usted de aquí radica? Soy de aquí, pues si no ¿Pero siempre anda por acá? Pues ya, aquí vengo nomás a venderles a muchos que andan por aquí Ah, muy bien Cigarros, me conozco Que me vaya bien Pues muchas gracias Luis Santiago Farías Nací aquí en Puro Guadalajara Feliz, de Alvaro de Analco Yo me casé varias veces Porque fui muy vago Entonces para no darle problemas a mi mamá Porque es una mujer muy sensible Yo le hablé con ella Y le dije que no era posible que yo estuviera Atomentándola con mejor agradecer Que mejor yo la visitaba Cuando ella quisiera que me hablara Y me encantado de ir con ella Y eso, pues a mí me ha ayudado mucho Porque ella está feliz Lo mío siempre ha sido Ingeniería Industrial y Mecadilla Eléctrica Me abrí el mercado en todo Nayarito Lo demás ya Ya es puro actual Y con el dedo dicen ellos ¿Se ha dado cuenta que aquí en el parque Como tal hay mucha gente que vive realmente en la calle? Pues les faltan muchas oportunidades Que le den a la gente pobre Que no tiene preparación Que lleve un estudio Que les den trabajo en cualquier fábrica De lo que sea Lo que ellos quieren es trabajar Y a nadie Y como aquí son muy mamones Así es la palabra De que lleven pura gente preparada La tontita No es necesario eso No es necesario Una persona humilde Que yo agarre Y no hazme Y le diga Hazme esto Y que sepa que me lo está haciendo bien Ya te lo sé Y no tiene la preparación Que tiene un ingeniero Que te mandan a cursos Cada rato Que a Estados Unidos O a Italia O donde me inviten Para que te prepares mejor A la gente le hace falta Que le tengan una casita para vivir Que el gobierno se ama Que no sea tan tacaño Les ponga una casita A gente humilde Que le le da la necesidad Porque ellos le dan A la gente que tiene dinero Y tú lo sabes A papás se dan A la gente que tiene dinero Porque les dan un miento Por bajo de la agua Eso es aquí en China Corrupción ¿Cómo va a dar? Yo he viajado mucho Ya te dije Viaje todo Sonora Nayarí Sinaloa Y el sureste Está Chiapas Conoce muy bien La ruta mexicana Hay gente muy humilde Muy pobre Que no tiene para comer Y el gobierno no nos ayuda Nada El gobierno Agárralo Que al que más le conviene Para que tú no sabes Que cierre Aparte de que Luego yo me he dado cuenta De que hay gente que viene Y les regala O sea a lo mejor ropa O a lo mejor Bueno lo hacen para ganárselos El problema lo sumes más Porque la gente Te va a estar pidiendo Cada vez Está esperanzada A que les des dinero Y regalos costosos Es muy fácil Hablar por ejemplo Con el gobierno Con personas muy influyentes Que en realidad tengan pantalones Para ayudar a la gente Que están necesitadas De una casita Que les consigan trabajo En cualquier fábrica Para que estén alimentándose Y comiendo Para que sus hijos Sean algo en el mañana Eso es lo más importante Que tu familia Estudie Que tú tienes tus hijos Que estén preparados Para partir lo máximo ¿Cierto o no? Eso es lo que le hace falta A México Aquí a Guadalajara Pues mira Son bien tacañas El gobierno es muy tacaño Para sacar dinero Ellos nomás quieren para acá Y fíjate bien A eso Yo los he visto Porque todos Tienen Diferente Aspecto Y forma de ser Para manejar Al país O a la ciudad Para gobernar Al país Unos Hasta te dan dinero Por debajo del agua Y tratan de comprar A los más adheridos A ellos Para que hagan Lo que ellos quieren Pero no es así Porque el humano Ve una cosa de esas Desavienta su dinero Así es aquí Guadalajara Yo he andado Por todos lados Mira He visto fábricas En todo Mayarí Sonora Sinagroa El sureste Hasta Chiapas Y es lo mismo En todos lados Nomás el idioma Es diferente Y las costumbres Y la comida Que es muy rica En nuevas partes En otras Muy malas O sea que siempre He movido Me he casado Chavo Seis veces Cinco veces Al civil Y una por la iglesia Los últimos La última esposa Es española Se llama Hilda Arechandieta Para mi Es española Tengo cuatro hijos Luis Alejandro Fabricio Violeta Y Alain Son los últimos Que tengo Me he casado Cinco o seis veces Tengo muchos hijos Pero gracias a Dios Con la poca Mucha preparación Que me dio Mi abuelita Y mi madre Hasta aquí adelante Con trabajo Si tú quieres Te lo he estudiado Cualquier aspecto Lo puedo decir Yo desde la secundaria A dos vocacional Era muy vago Pero el buen sentido De la palabra Me gustaba mucho Andar de metiche Aquí y allá Y siempre Dicen Hey Dicen las buenas lenguas Que yo tenía Mucha cabeza Para eso Yo me aprendía Todo Yo llegaba Con el maestro Empiezo maestro Sí Ya empezaba Con tímica Con física Con la materia Que me preguntaran Y además me hacía Así Me lo veían todos Lo que no sepas Me hizo Aquí abajo Yo les pasaba Todo Ponía Un Con letra De molde De periódico Que ponía Por el hoyito De los Ya ves que tenía Como donde metías El tintero Y yo estaba recorriendo El maestro No se da cuenta Él hacía así Esto No soy maestro Y así Nunca hubo problemas Entonces me llevaba Con todos Sus maravillas 60 años cumplidos La gente es así Chiqueada La gente humilde Es más chiqueada Que te digo Muchos años Viajando Pero en realidad México Está por la calle La Marguera Por ese lado Y tú eres Países Más chicos Que los perros Con más dinero Con más crecimiento Económico Con más crecimiento Económico Que es lo que a mí No te acabas de decir Que hay más dinero Que hay más capacidad Fábricas O X lugares Donde sacan dinero México es muy rico En fábricas Está hasta pisado De fábricas Nunca he tenido problemas Yo esas personas Como dicen vulgarmente Tú dales por su lado En lo que es positivo Dice sí En lo que no Veas tú que es negativo Ni te metas El que te afecta Eres tú En que la pandemia Fuera de aquí Algo Nomás puedes hablar de eso ¿Tampoco no? ¿Tampoco no? De todos lados O sea que el gobierno Se agarra de una cosa Que sabe que le va a dejar Utilidad Y hasta que lo saca Eso le va a dejar Mucho dinero al gobierno El gobierno No más gire para acá A los empleados Que son los que debe Darles No les da El gobierno Quiere todo para él O sea que él Quisiera abarcar Todos los gastos Hasta los más mínimos Para enriquecerse más Porque el gobierno No es muy rata Aquí me dice ¿Vas aquí en Guadalajara? Sí La política nunca me ha interesado Porque es muy chueca Tú lo sabes Ellos ponen A lo que ellos quieren Me llamo Rocío Yo veo que usted Está aquí repartiendo Pues tortas Ahorita Y está regalando agua A la gente ¿Con qué frecuencia Usted viene a hacerlo? Venimos lunes Miércoles Y viernes ¿Y toda esta gente Es personas Que están esperando A gente del hospital O son también Personas que están En situación de calle? Pues es de los dos Hay personas En situación de calle Y pues Las personas Que están aquí Con su pacientito Si usted tuviese La oportunidad De decirle a las personas De algún mensaje Que ayuden Pues a las personas Que necesitan ¿Cuál sería su mensaje? Pues que vengan aquí Hay mucha necesidad Que vengan a dar poquito De lo mucho Que nos da Dios Y este Pues ayudarnos todos Muchas gracias Tenemos Este Casi 20 años Viendo A traer juguetes Dulces Adentro En el hospital civil Y aquí afuera también Ya casi Son 20 añitos Porque no solamente Hay adultos También hay niños Hay niños Sí Hay niños Ahorita Como ahorita Por lo de la pandemia Nos dejaron entrar El año pasado Pero Entramos Llevamos dulces Llevamos juguetes Y todo eso O sea Cada año Cada 30 de abril Y el diciembre ¿Verdad? Y ahorita Pues como no nos han dejado Entrar También Estamos Traiendo comida Y también Hemos traido comida Ahora el día de septiembre Ya casi 20 años Gracias a Dios Y pues mucha gente Los necesita O sea El apoyo El apoyo Porque a veces Hay mucha gente Que anda sin comer Y pues la verdad O sea Deberían de Echarse sus vueltitas Para que conozcan Aquí la situación Los políticos Los gobernadores No sé Para que vean La situación En la que están Todas las personas En la que se encuentran Todas las personas Y pues ya Este ¿Estoy algún? Sí Sí Todavía sí Pues muchas gracias Es muy bonita La labor que usted hace La verdad Me gustaría que Pues existiera Muchas personas Sí Poquitas Ah mire Pero ahorita se vienen Sí Ahorita acaban Ya estamos Conocen Sí Sí Es cierto Sí Ya estamos Señora ¿No gusta un lonche? Esperamos que Con este video También más gente Se sume a la A la causa De actuar Altruistamente Y Y La gente Se beneficie De esto Muchas gracias Rocío Estas personas Que están viviendo En situación de calle También son importantes Así que yo invito A toda la comunidad De Guadalajara Básicamente 4.8 millones De habitantes Que están En esta ciudad La segunda ciudad Más grande De México Ayuden A estas personas Que están teniendo Situaciones difíciles No solamente Con ser altruistas Sino también Con escoger bien A su representante Político Este video Es realmente Con el afán De apoyar A todas estas personas Vulnerables A que ustedes Hagan un poquito De conciencia Y también Escojan bien A sus representantes Políticos Si bien Yo no tengo Nada que ver Con esta cuestión Política Para finalizar Este video Me gustaría Que dejaras Tu comentario Exponiéndome Qué es lo que Piensas acerca De las personas Que viven En situación de calle Y en pobreza extrema Así también Como Haciendo una crítica A nuestros representantes Políticos Muchas gracias Nos vemos En un nuevo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!